El derecho a saber, el destino final de lo ocurrido a las víctimas de la represión en España, no consiste solamente en el derecho individual que toda víctima o sus parientes tienen a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene un origen en la historia, para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Es necesario que no se equipare en un discurso perverso el concepto de justicia al de venganza, pues ello posibilita que se considere al olvido como una de las bases del Estado social de derecho. Por todo ello, ante la necesidad de recuperación y de memoria acerca del contexto histórico en que se produjo la represión franquista y los hechos en que se materializó la misma, esto es las violaciones graves a los derechos humanos y las libertades principalmente en las represalias y exterminio contra la población civil, así como de las leyes y costumbres de la guerra, en el tracto dispensado a los prisioneros de guerra. Considerando que la impunidad de los autores materiales, así como de sus colaboradores, es en sí, por sí misma, una violación de derechos humanos y que con su inexistencia no solo viola un derecho humano como el derecho a la justicia y a la verdad, sino que ella constituye un atentado a la dignidad humana propiamente dicha, se propone al Pleno la adopción de la siguiente moción. Instar al Gobierno de la Nación a la ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Declarar por la ley la anulidad de todas las acciones legales del régimen franquista. Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático. Normalización legislativa de los bancos de datos de ADN para la identificación de víctimas procediendo al registro judicial de las muestras de los restos de víctimas, así como de los familiares que lo soliciten. Inventario, catalogación y reorganización con medios adecuados a la tecnología actual de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia municipales, etcétera. Reconstrucción de las listas de víctimas españolas en terceros países como consecuencia del régimen franquista. Y siete, reconstrucción de los mandos de todas las organizaciones franquistas en el interior y el exterior de España, por facilitar el derecho a la verdad y el conocimiento de los perpetrados de los crímenes contra la humanidad. Quiero manifestar que este grupo municipal, como medida de protesta, no va a debatir ni va a votar ninguna de las mociones de este pleno, por considerar que su presentación no está dentro de la norma y, por tanto, su inclusión en el orden del día es una imposición más del equipo de gobierno. No obstante, sí quiero hacer referencia, dada el contenido de una de las mociones, que el Partido Popular quiere dejar muy claro que está absolutamente en contra de todos, absolutamente de todos los crímenes cometidos por cualquier dictadura. Lamentándolo mucho, porque, además, esto hay que prepararse, lógicamente, pues tengo que apoyar al resto de la oposición de este consistorio y no entraré en debate. Pues, hombre, que los políticos deberíamos dar algo de ejemplo y no venir al pleno, que esto todos los portavoces saben que esto tiene un coste, y venir a hacer lo que debemos hacer, producir ideología, producir lo que ustedes quieran, pero no a mirar para otro lado y hacer, no sé si es huelga de brazos caídos o se van a dar ustedes la vuelta o nos van a sorprender cada día más. Es una moción perfectamente asumible, porque no va contra nadie, no va contra la derecha, a pesar de que usted se retuerza en determinados momentos. Como decía, se trata de reponer la dignidad a muchas personas, a hombres y mujeres, que perdieron a las víctimas en la represión franquista y, como no puede ser de otra forma, pues mostramos nuestro total acuerdo con la presentación conjunta por parte de Izquierdanía del Partido Socialista.